Hola, soy Maite John Park, artesana, y te doy la bienvenida al mundo de las manualidades. Hola familia, bienvenidos a mi canal de Cupashemás. Hoy seguimos reciclando como siempre y como os enseñé en un reel hace unos días anteriores, íbamos a trabajar con una servilleta reciclando un cubo con almanaques de estos de los restaurantes chinos, que tengo un montón que me regalaron, que este es del 2023, me parece, sí, 2023. Hay algunos que son de bambú o de imitación a bambú y estos son de papel, cosidos de papel, pero los vamos a aprovechar porque sabéis que aquí no tiramos nada. Entonces, mirad, yo el cubo, que es un cubo de plástico transparente de no sé qué era, ya lo he forrado por dentro con el mismo material de un almanaque, que quedara blanco por dentro y que se vea el dibujo por fuera. ¿Por qué? Porque yo quería que por dentro se viera igual. Entonces, ahora, por la parte de fuera, vamos a poner la otra parte así en blanco y así lo tenemos por los dos lados, por dentro y por fuera, lo tendremos blanco. Esto lo vamos a pegar con silicona caliente. Ya le tenemos pegada por todos los lados y ahora vamos a jugar con la servilleta. Vamos a pegarla, que la tengo aquí ya recortada a la medida. A ver, que quería poner esta de flores maravillosa que tengo aquí. Y lo que vamos a hacer es quitarle las dos capas que lleva la servilleta para dejarla con solo la original. Vamos a pegarla con cola blanca de carpintero diluida con agua, porque la de carpintero es muy espesa. Puedes hacerlo con vitrificador, con barniz, con cola escolar, con cola para decoupage, o sea, es que podéis trabajarlo de todas las maneras. Para que nos vaya mejor que no nos salgan tantas arruguitas, lo que vamos a poner es una capa fina para fijar la servilleta. Luego ya le daremos más cuando la hayamos pegado, pero en principio tenemos que poner solo eso, una capita fina. Lo hacemos así poquito a poquito de servilleta, para que no se humedezca mucho y se rompa. Entonces la colocamos al ras de aquí arriba. Y ahora con una bolsa de plástico, con papel de horno, ponemos encima y de dentro para afuera vamos apretando para sellarla, perdón, fijarla. ¿Qué pasa? Si ponemos mucha cantidad, se va a traspasar y se nos va a pegar al papel. Por eso, mirad, así queda, no queda ninguna arruga. Vamos al ladito de aquí. Vale, ya la he forrado por todos los lados. Ahora lo que tenemos que hacer es secar para que quede bien fijada con esa pequeña capa que le hemos puesto y luego, cuando esté seco, ya le podemos dar por encima dos manos de cola para protegerla. Bueno, ya lo tenemos casi seco. Lo vamos a dejar de lado porque vamos a hacer ahora unas molduritas súper chulas para ir poniendo después. Vamos a usar una pasta de modelar con este molde que tengo precioso en 3D. Y lo que vamos a hacer, pues hacer las figuras y seguir con el trabajo. Para que nos quede genial la pieza, que no me acuerdo de decirlo, tenéis que nutrir muy bien el molde y así luego se desmoldará con facilidad. Yo lo hago con aceite de bebé, pero podéis hacerlo con cualquier aceite. Otro truquito que es a la hora de cortar, de quitar el exceso con la espátula, a la espátula también ponerle un poquito de aceite y así os va a patinar bastante mejor y más si a lo mejor la pasta pues ya la teníais hace unos días abierta y se os ha endurecido un poquito, que bueno, que con agua la podéis ablandar. Bueno, ya he hecho tres piezas. Les he dado un poquito de secador para poderlas pintar y así me agarre mejor la pintura. Entonces vamos a darle un color primero suavito, en color lila. Y luego la matizaremos con un color lila más oscuro, que será un lavanda. Bueno, las he pintado y les he dado también un poquito de secador para que se seque la pintura. Y ahora, con este color más oscuro, lo que vamos a hacer, con que está muy espeso, lo voy y le pongo un poquito, pero nada. Un poquito de agua para que se diluya un poquito. Y le doy por encima de las piezas. Yo lo que quiero es que me entre bien en las hendiduras este color. Le damos un pelín de secador, porque ahora con una toallita tenemos que arrastrar el exceso. Pero ¿qué pasa? Que con que está un poco líquido, porque lo hemos ahogado para que entre bien en las grietas, pues se nos iría demasiado. Entonces le damos nada. Un golpe de calor y toallita húmeda. Las de bebé, que son fantásticas. Vamos a quitar el exceso, venga. Mientras se secan un poquito, solas, porque estoy quitando, pero no se me quita muy bien porque está muy húmedo y no quiero estropear la figura. Entonces, las vamos a pegar y así mientras también se va secando y luego le quitamos el exceso. Vamos a poner cola blanca, o cola de carpintero, o cola para decoupage, lo que tengáis. Sobre todo en los laterales, en todos los bordes, tenéis que incidir. Vale, ahora tengo tres pegadas. No voy a poner las demás porque me voy a ir cargando el trabajo a medida que voy dando la vuelta. Entonces, como sabéis, yo siempre luego termino la parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es, con tela de saco, vamos a bordear toda la parte de arriba para hacer una buena terminación y la pegaremos con silicona. Vale, ya tenemos la parte de arriba casi terminada, que vamos a hacer más cositas. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Tenemos que ir quitando el exceso. Bueno, esperamos que se seque un poco más, ¿veis? Se va quitando de los relieves el color oscuro. Ahora, con el color este lila muy flojito, vamos a trabajar esta parte de aquí abajo con una esponja de cojines que yo voy guardando y luego me hago las esponjitas para ir trabajando. Vamos a jugar con los dos colores, con el oscuro, que era el lavanda y el lila. Vamos a hacer unas aguas. Cargamos el pincel, la esponja, perdón, la nutrimos bien. Cogemos un poquito de la oscura, muy poquito, mirad, muy poquito, y también le vamos a dar. Por aquí le damos más oscuro para tapar esto. Pero ahora se trata de ir trabajando para que nos queden degradados, que no se noten, ¿vale? Integrar estos dos colores. Entonces es ir frotando, 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 para quitar las marcas del fuerte y que quede integrado con el flojito. ¿Qué nos hemos pasado con el fuerte? Bueno, cogemos un poco de flojo del lila y vamos mezclando. Para los bordes nos ayudamos con un pincel y ahora cogemos un poquito de oscuro y vamos a ir haciendo como un sombreado. Lo que tenemos que hacer es coger el oscuro y descargar muchísimo, porque si no, nos pasamos. Y vamos a hacer todo el borde. Para hacer el difuminado, lo trabajamos con el pincel, ¿vale? Frotando. Y si queremos ir añadiendo más oscuro, más claro, vamos a ir integrando el sombreado con la parte de aquí abajo con el pincel. He cogido otra tonalidad más oscura del color lila para darle más profundidad y la vamos a integrar para abajo con el pincel. Y así, con tres colores hemos ido haciendo estas aguas aquí. Es trabajar con paciencia con el pincel muy descargado para ir haciendo estas tonalidades. Ahora tengo que hacer las otras partes, pero para que no se alargue tanto el tutorial, voy a ponerle los adornos que quería ponerle y luego ya terminaré de hacer todo y veréis las fotos finales. Pero así habéis aprendido lo que es la técnica en sí, ¿no? Para hacer esto. Lo que quiero es pegarle esta cinta en la parte de aquí, que solo voy a pegar por este trocito, porque tengo que pintar este lado y no la quiero manchar. Entonces la vamos a pegar con silicona también. Para hacer el remate es muy importante. Los remates siempre. Esto lo tenéis que tener en cuenta. Los remates son muy importantes. Y colocamos la cinta. Y ahora vamos a colocar otra cinta en la parte de arriba. Y colocamos rafia en color natural. Bueno, en color no, natural. Lo colocamos encima de esta cinta de organza. Y mirad, tengo aquí un pompón que hice hace tropecientos mil años de cuerda así súper dura con unas perlitas. Y lo voy a aprovechar para ponerlo aquí. Y con una pieza de un cinturón, no mentira, eran de unos zapatos que llevaban estos reándoles de cadenita, lo vamos a aprovechar para tapar aquí la unión. Y nos quedará súper bonito. Esto está quedando precioso. Y ahora como toque final ya total, que ya no le haré nada más, tendré que terminarlo por todos los lados, es con color bronce matizar un poquito las figuras. ¿Cómo la haremos? Pues con el dedito. No vamos a complicarnos mucho porque no queremos ponerle una barbaridad. Entonces, pues cogemos un poquito con el pincel, nos manchamos el dedito, así, y le vamos dando un poquito por encima de los relieves. Y así quedaría nuestro cubo de plástico reciclado, con una servilleta, con los calendarios. Esto es Almana, que es de los restaurantes chinos. Y nada familia, espero que os haya gustado. Si es la primera vez que nos veis, dados una vuelta por nuestro canal y suscribiros, comentar, dar un like, compartir, que esto es muy importante para todos nosotros los que hacemos tutoriales. Porque si no, YouTube no, luego no sugiere y dejáis de ver nuestros vídeos. Esto lo digo siempre, sé que soy muy pesada, pero creo que nuestro esfuerzo de hacer estas cositas, pues también tenemos que tener nuestro premio, pequeño premio por parte vuestra, que es solo compartir. Es que no pedimos nada más. Y que nada, que a todos los que me seguís siempre, que os quiero muchísimo, que ya lo sabéis, que muchísimas gracias y que nada, que espero os haya gustado. Que nos vemos en unos días. ¡Hasta luego! 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 Gracias.